Este martes 30 de enero se llevó a cabo la presentación del libro Cuestiones Tributarias, problemas y controversias en el México actual, en la Biblioteca Francisco de Burgoa. El evento fue encabezado por José Antonio Pérez Ramos, director general del corporativo MRCI y uno de los coordinadores de la obra. Asimismo, contó con la presencia de las y los autores de los diversos artículos que conforma el libro. En este sentido, Rosa María Carmona, Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, señaló que tiene una opinión positiva de dicho compilado, ya que dijo contiene temas actuales que son útiles para los profesionales de la materia, así como para la ciudadanía en general. También agradeció la invitación para comentar esta obra, la cual invitó a leer, pues añadió es importante que la población conozca acerca del tema de fiscalización. La opinión que tengo hacia el libro es muy positiva, toda vez que los artículos que exponen los autores son temas de actualidad que invitan tanto al alumnado, tanto a los catedráticos, a los gobernados, sobre todo a los contribuyentes quienes mantienen y sostienen este país, que deben de estar actualizados para que no se violen sus derechos humanos por parte del fisco. Puntualizó la relevancia de dicha obra, ya que comentó no solo pone sobre la mesa los principales problemas en el ámbito fiscal, sino también plantea posibles soluciones. Todos, sin excepción, son muy importantes, son temas actuales, propuestas que ponen los autores, posibles soluciones a los problemas que plantean, problemas que se dan a diario con los contribuyentes quienes manejan dinero, quienes tienen su pequeña empresa, microempresa, incluso personas físicas que manejan dinero. Cabe mencionar que durante el evento se realizó una ronda de preguntas y respuestas, donde las y los asistentes pudieron expresar sus inquietudes y puntos de vista. De igual forma, se realizó la entrega gratuita de ejemplares del libro a la Biblioteca Francisco de Burgoa. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Ibelice García, MVM Noticias.